Compañeros egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, somos Andrea Méndez y Diego Corredor, egresados de la Universidad Pedagógica y estamos presentándonos al Consejo Superior para ser representantes en las próximas elecciones del día 13 de julio. Queremos poner a su disposición nuestras propuestas, tenemos la firme intención de aportarle a la universidad, dando posibilidades en una mejora en la comunicación hacia los egresados que permita además el desarrollo no solamente hacia dentro de la universidad sino también en su incidencia hacia afuera. Para nosotros es muy importante hacer un proceso de inclusión donde los protocolos de inclusión sean efectivos para la universidad. No solamente con las poblaciones en situación de discapacidad sino principalmente con las mujeres y el proceso que se debe tener para que ellas tengan los papeles predominantes que están llamadas a tener en nuestra universidad. Para nosotros también es muy importante el proceso financiero. Hoy estamos ante una muy buena noticia en la universidad. tenemos la posibilidad del recaudo de 250 mil millones de pesos para generar el proceso de Balmaría, del cual a la fecha tenemos 25 mil millones de pesos y nosotros como Educación Física queremos que se haga lo mejor que se pueda. Es nuestra oportunidad para tener el mejor campus del país donde la Facultad de Educación Física y toda la universidad tenga las posibilidades que se merece. Finalmente, creemos que como lo dicen los estatutos de la universidad, debemos ser los agentes rectores de la política educativa que se tiene no solamente en la educación superior sino también en la educación media y básica donde nuestros egresados tienen un campo de trabajo importante y debemos tener una incidencia importante. Es de fundamental importancia que hoy la Universidad Pedagógica Nacional tenga un papel predominante para el desarrollo de la pedagogía, para el desarrollo de la educación que necesita nuestro país. En ese orden, pues estamos dispuestos, esperamos que nos puedan escuchar. El día 13 de julio vamos a estar desde las 9 de la mañana presentando nuestras propuestas articuladas al proceso de la universidad y a partir de las 11 de la mañana será el proceso de votación de los representantes al Consejo Superior a partir de las 11 de la mañana en la calle 72. Los esperamos, necesitamos que vengan, que participemos. No se deben tomar más decisiones sobre nosotros sin nosotros. Recordemos que la universidad no se acaba cuando tenemos el título a la universidad, se va gestionando y se va generando cuando nosotros estamos trabajando. Hoy queremos que seamos una universidad con mucho más potencial, queremos que hayan unas maestrías que sean acordes con la necesidad del desarrollo que tenemos en el campo laboral y esperamos que nos puedan dar su apoyo, nos puedan dar su voto para que podamos cumplir este trabajo. Agradecemos mucho ese proceso y agradecemos que nos hayan acompañado en el proceso anterior. Creemos que es importante que se vuelva a reivindicar en este momento con la nueva metodología que ha planteado la universidad, que evidentemente sí queremos hacer un cambio y sí queremos tener una participación más propositiva en nuestra universidad. Muchas gracias, los esperamos el 13 de julio, compañeros.